En la Universidad CLAE pone en práctica tu profesión. Tenés prácticas desde el primer año y durante toda la carrera. No tenés que esperar años para saber si es lo que te gusta o no. Ni esperar a recibirte para empezar a vivir tu carrera. Además, tenés acceso a la mejor tecnología. Y tiene un enfoque humanista. Poné en práctica tu profesión. Universidad CLAE. Comprometidos contigo.